¿Cuándo el Partido Popular tiene las encuestas a favor? Es interesante a nivel estratégico que piense tanto Isabel Díaz Ayuso como el señor Casados que tienen objetivos comunes, es decir, el típico win-win. Es decir, si a Casado le sale bien, a Isabel Díaz Ayuso le va a ir bien. No tiene ningún sentido que Isabel Díaz Ayuso quisiera hacer una estrategia para llegar a la presidencia del gobierno cargándose al líder de su partido y pasando el Partido Popular por el barro, digamoslo así en términos coloquiales, que toda España, al final, cuando ve luchas partidistas, al final lo que hace es replegarse y no votarles. Digamos que hay que fijar unos objetivos y es mucho más fácil alegrar a la ciudadanía, contentarla, buscar el beneplácito ciudadano, incluso el voto, desde un puesto de gobierno, que es lo que tiene Isabel Díaz Ayuso, que desde un puesto de oposición. O sea, digamos que el señor Casado a día de hoy no tiene un ejército trabajando para él. Yo quiero felicitar principalmente, no a Ayuso, sino a su equipo, que ha conseguido las entrevistas, que ha conseguido sentarla en el Wall Street Journal, que ha conseguido sentarla con el señor Bloomberg. Quiero decir, ahí hay una labor de equipo importante y ese equipo es de la Comunidad de Madrid, es un equipo de confianza de la señora Ayuso, pero estoy seguro que está pagado por todos los madrileños, y no es lo mismo crearse un personaje desde el poder que hacer la labor de oposición que es muy dura. Y hacer una oposición además responsable, que todavía es más difícil, porque hacer oposición también, pasando por el barro, es fácil. Y lo estamos viendo en la calidad de la política que vemos miércoles a miércoles en la sesión de control. Yo sí estoy de acuerdo con esa portada que decías de La Razón, que hay una estrategia, en cierto modo, de crear un problema de discordia. Cuando Isabel Díaz Ayuso, si es medianamente inteligente, sabrá que tiene su timing, su tiempo, no tiene que tener ninguna prisa, es una chica joven, está aprendiendo mucho porque en estos dos años de gobierno se ha visto una diferencia sustancial respecto a su forma de gobernar al principio.